y yo me paro y me dijo yo vengo a pie de la capital a esta hora porque yo no vivía aquí y yo vea porque yo estaba lavando y dijo yo como a pie si yo vengo a pie de la capital ahora y bajé a verte río porque una vez yo vivía que me bañaba y cuando se reyó que sacó sus dientes y ahí sí que yo cogí miedo el muchacho me apretó por aquí y que suave maría purísima de un pescado por si hay que neto y con lo que yo bajé la cabeza se desapareció el príncipe urbano el príncipe urbano bueno mi gente gracias por la sintonía de este programa el príncipe urbano suscríbanse y denle a me gusta a este vídeo como habíamos prometido vamos ahora mostrarle el río aquí andamos con velania y su nieta que está por ahí para mostrarle el río mi gente a ustedes donde a ella le salió está muerto estamos aquí en telanza esto es parte del escenario maría trinera sánchez como se siente bien pero si después yo llamado por maría amén vamos para allá ahora para que la gente vaya aprendiendo que los buenos chinos como se dice el buen dominicano estamos llegando usted me dice derecho para abajo no vaya el paso porque el coge torteras como dijo no más para delante que yo le he visto ok cuando le digo este para que se despaque de este lado ok ah le queda la principal en el río así que mi gente denle a me gusta a este vídeo y suscríbanse por aquí mismo aquí mismo aquí mismo si podemos pararnos bien ahí para que las personas puedan ver ok ok el río queda por ahí abajo eh sí pero por ahí tengo que sacarlo ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál de por ahí? ¿cuál de por ahí? ¿cuál de por ahí? no 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 gente entonces ya vamos rumbo al río ¿cómo se llama el río minoja? río blanco río blanco que es donde salió esta muestra, esta estrada, esta sendera vamos para acá vamos 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 x 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que me ayuden. Así es. Bendiciones. Gracias. Gracias. informativo el príncipe urbano.